Bueno, hace nueve años que estoy aproximadamente aquí y yo noté que la presencia, la reminiscencia, los recuerdos de la vieja ciudad, la parte física de la ciudad, era una cosa que estaba en boca de todo, constantemente el recuerdo lo tenían. Y gracias a Dios tomé esta iniciativa porque hoy, en la actualidad, estoy viendo que la gente de 40, 50 años se está olvidando un poco de quién vivía al lado, el vecino, el barrio, se va diluyendo eso, entonces tratando de rescatar ese pedazo de la historia, dándole un poco de color, porque también veo que todas las fotos que junté son fotos de justamente no hacían nada y no pintaban los muros y no pintaban nada, dan pena como parecía como esa ciudad de Ruida. Entonces le vamos a dar un poco cada uno, si se acuerda, algún color. Y bueno, un aporte, en principio lo hago en 3D y después la idea es que colaboren facultades como la del Chaco y la de Santa Fe, para ejecutarla en cartón y ahí armar una ciudad físicamente grande, digamos, no sé qué tamaño, porque todavía no definí la escala, pero sí. Entonces nos pasa a seguir primero, hace una reconstrucción con el programa, esto en 3D. Claro, la idea yo la tuve, ya te digo, hace 9 años, se la había comentado a Piaggio, que no sé, la imagen, para ir armando y exponerla ahí, pero claro, para una persona no es imposible, es mucho tiempo, porque esto es un hobby nada más, nadie... Entonces apareció este programa, que es un programa en 3D, que es muy fácil de usar, rápido, y me permite a mí mandar por correo electrónico a las facultades para que allí van, toman con el mismo programa, van tomando en escala, porque tienen una cinta métrica al programa que mide todo lo que yo le mando, y pueden reconstruir y hacerlo en cartón ellos, y después lo juntaremos todas las partes y armaremos, iremos armando todo lo que es físico, pero yo lo hago en 3D. ¿Cuánto tiempo les lleva realizar, por ejemplo, una manzana? Una manzana me lleva 2 días, pero 2 días full y hay que tener el tiempo, por ahora tengo solamente la de la iglesia que ven en imágenes, y tengo la de la jefatura con la municipalidad, son las 2 manzanas que pude hacer, y bueno, porque no te olvides que hay que tomar muy bien la medida, la escala de la foto, sale de la foto todo lo que, los tamaños de los edificios que se hacen, y hay que respetar. La complejidad y las dificultades que tiene este proyecto, también tiene en parte una manzana que te lleva 2 tiempos, después me estabas comentando las medidas. Lo complejo es el tiempo, es lindo, por eso lo hago también, te permite dibujar y cuando terminás la imagen te llenás de gozo, porque ves que es un pedazo de la ciudad, encima lo mirás de cualquier lado, no es una imagen quieta, vos lo girás, vas mirando. Pero, o sea, que compleja no es, es entretenido para hacerlo, pero va a llevar su tiempo, pero lo prometo que si necesitará más gente, convocaré, pero lo vamos a hacer.